Si buscas un chasis compacto y perfecto para crear un PC realmente potente para jugar, Silverstone te sorprenderá con la caja Raven RVZ01. Con líneas agresivas y contundentes, está diseñado para usarlo tanto en posición vertical como horizontal. En la parte frontal cuenta con dos conexiones USB 3.0, jacks para audio HD, botones de encendido y reset. La caja RVZ01 es compatible con placas base Mini-ITX y Mini-DTX, fuentes de alimentación ATX y admite coolers de CPU con una altura máxima de 83mm. También soporta tarjetas gráficas de hasta 330mm de largo por 149,35mm de alto. La Silverstone Raven RVZ01 nos sorprenderá por su capacidad de ampliación y almacenamiento, ya que cuenta con espacio para dos tarjetas PCI, una bahía externa para unidades ODD Slim Slot-In, una bahía interna para unidades de 3,5 pulgadas y tres bahías internas más para unidades de 2,5 pulgadas. Su sistema de ventilación está compuesto por un ventilador de 120mm a 1.500 rpm y 18dB situado en su parte superior, otro de las mismas características situado en la parte inferior. Soporte para un ventilador de 120mm también en la parte inferior y rejillas de ventilación en su lateral. Sin duda alguna, la RVZ01 de Silverstone es la caja perfecta para crear un PC Gaming de alta potencia en un espacio muy reducido. Si quieres conocer todas las novedades de nuestro catálogo, no olvides suscribirte al canal de Sistema Cybertronica. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!